saludos en otra etapa en otros vídeos me han visto como pintor sobre canvas estoy asistido al instituto de cultura puertorriqueño en donde tuve que hacer varias artesanías para estar en los festivales y para la venta obviamente mi materia base en este caso fue madera y sea artesanía como la que ven un machete pero es madera de un picador con su cuchillo yo le pinte la garita del morro otro elemento encontré esta tabla redonda que la vendían pues le pinto un barquito y la creatividad donde se le ocurra madera y la piedra donde usted se le ocurra el arte lo va produciendo usted la idea viene a su mente se me ocurre hacer la silueta de un 4 puertorriqueño que por la parte de atrás dice youtube por el lado que quiero que lo vean el 4 puertorriqueño pinte verde luz de monte y mar verde luz de monte y mar isla virgen de coral si me ausento de tus playas etc lo que dice la canción quise plasmar en esta estampa pero ya saben que es una tabla que simplemente adquiere este arte después de este arte hay personas que hacen machetito con la bandera puertorriqueña etc como le digo no importa donde usted si usted se le ocurre una idea desarrolla conseguí una gorra normal y entonces yo digo voy a hacerle que parezca la cabeza de un águila un guaraguao y es una gorra entonces como le dije otro pedazo de madera voy a hacer aquí la silueta de una persona de test negra tocando un barril de bomba y ahí en el barril pues le pinté la baila la bailadora o la persona que baila bomba el prieto el negro con la bandera de puerto rico muy orgulloso como así nos sentimos nosotros le digo y le dije el arte no tiene barrera usted que se pone barrera después de haber hecho esta gorra se me ocurre hacer unas águilas unas alas de un guaraguao para yo usarla entonces lo que hago es que me la invento en el aire por aquí voy a introducir la mano me la puse al revés porque porque las alas por debajo de las aves son blancas tienden a ser blancas entonces aquí tengo mi alma a ver el guaraguao mírelo y entonces las actividades o unas ceremonias que fui pues está el guaraguao de arte el arte no tiene barrera las barreras las pone usted cuando yo llego aquí a Massachusetts se me ocurre hacer este una mesa de dominos pintada a mano consigo plywood consigo alpaguía la combo de esta forma le puse este alambre para que lo que voy a pintar sirva de mesa de dominos y después de cuadros que usted lo va a enganchar aquí le pinto un paisaje original se ponen cuatro patitas las cuatro patas que lleva la mesa se cubre con clear gloss y aquí tiene una mesa de dominos puertorriqueña yo soy boricua para que tú lo sepa después que hice este diseño como no tengo herramientas al momento que yo estoy haciendo esto no tengo muchas herramientas pero me conseguí una persona a lo que le dije usted viene y lo pone en la pared mientras no esté usando como mesa de dominos usted lo engancha en la pared y es un cuadro pues como le estaba diciendo tengo un amigo que si se dedica a hacer este tipo de trabajo y yo le añadí mi arte y así queda la pieza la verdadera mesa de dominos así que esté pendiente a las diferentes cosas que de creatividad que enseño en mi página por eso es que le digo arte y cultura prima pulgue y y le el la y